Tú y Mateo, como pequeños accionistas de esta compañía, pues no tienen ningún derecho a estar en una junta así de consejo. Así que tienen que abandonar el salón. ¿En dónde estabas? Es cosa que a ti no te importa. Salgan enseguida. ¿Obedezcan? Lo que tú digas, lo que tú digas, Isadora, lo que tú quieras. No es posible. No es posible que estés aquí. Dije que salieran. Por favor. Estoy tan nerviosa. ¿Cómo le habrá ido en su presentación como Isadora? No está soledad. Se fue. Quiero verla. Es que me han visto un alma en pena. Es que estamos asombrados, señora. Ay, pues no. A mí me da mucho gusto volver a saludarlos, don... Este es el que no tiene bigotes y tiene lentes. Don Justo. Estoy a sus órdenes, señora. Sí, y también a usted, don Elías. Sí, era seguro. Es el gordito canoso. No la vaya yo a regar. Y a usted, por supuesto, don Abel. Y, bueno, la verdad es que a todos. Me da mucho gusto volverlos a saludar. Estábamos deseando que regresaras, señora. Ay, bueno, pues, vamos a empezar. ¿Qué estaban haciendo Natalia y Mateo? ¿Qué rollo trajeron aquí para... Digo, el rollo este de todas las peticiones que trajeron para pedirles a ustedes? Pues, mire usted, señora. Mateo nos estaba informando que quería vender sus acciones. ¡Lalo, Lalo! Ya tengo firmada la telea que será dentro de ocho días. Preocupados. ¿Pero dónde estabas? Hemos movido cielo y tierra para encontrarte. No sabes cuánto. Hemos sufrido buscándote. Gastamos un dineral. Mateo, tráeme el teléfono. Sí, cómo no, inmediatamente. Aquí está. Y ahora, ¿cómo se usa esta cosa? ¿Y cómo le hablará a mi mamá, Lucy, de tú o de usted? Ay, Dios, qué botón aprieto. Mira, Mateo, pídele a Lucy que localice al licenciado Arismendi donde quiera que esté para que venga a la empresa inmediatamente. Bien. Pero avísale ahorita que salgas. Ah, bien. Y mejor es que se vayan porque si se quedan voy a perder la paciencia. Pero... Pero si no hemos hecho nada. De veritas, de veritas que no. Es que todavía no estoy muy bien. Me puede dar un ataque de nervios. Salgan de aquí, por favor, porque todo va a ser peor, ¿eh? Ay, Dios mío. Gracias, virgencita. Aunque estuve a punto de meter la pata como cinco veces. Se va a la oscura. Y el purgatorio que no se tarda, Carlos, porque... Y me saquen de aquí. Yo no me puedo ir sola con esta silla. Y ahora, ¿cómo le hablo a esta? Parece que no es traidora y... Sí, le da gusto verme. Ay, estoy feliz, Isadora. Te hemos extrañado muchísimo. Me habla de tú. Será que nos llevamos fuerte. Todavía te sientes mal, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya quédate tranquila, porque yo también estoy muy contenta de haber regresado. ¿Qué tal, Isadora? Ay, este, por favor, Lucy, déjanos solos, ¿sí? Sí, sí, claro que sí, como tú digas, Isadora. Y de veras que estoy feliz, ¿eh? Ay, le hablé de tú porque me habló así y ya comenzó y... Como que me tiene mucha confianza, ¿no? ¿Estuvo bien? De maravilla. Bueno, ahora cuéntamelo todo. Ay, no, 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 no. Esas veces me temblaban hasta las pestañas. Pero me siguió todo lo que me dijiste. En serio, porque... Sobre todo con los rucos de esos, ¿no? Porque... Hijo de verdad. Ya me dijeron que fuiste a buscar a Lalo Y no te preocupes, yo te saco de aquí como Isadora tranquilamente Nada más acuérdate que no te debes de mover de la silla para nada Ay, sí No te vayas a levantar, por favor No, sí, pero apúrate porque de veras ya me duele todo Yo quiero levantarme, en serio Isadora, me encontré unos consejeros ahí abajo Qué gusto que ya regresaste Ay, en la torre, ¿y este quién es? ¿Tú qué estás haciendo aquí, Sebastián? ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido No tiene por qué presentarse aquí? Mateo me contrató porque yo podía denunciarlos ¿Denunciarlos? ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido ¿No te parece, Isadora, que siodle, que si Sebastián fue despedido ¿No te parece, Isadora, que si Sebastián fue despedido Gracias.